Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Este video que les tengo es muy interesante, ya que estuve buscando en el internet muchas opciones y también muchas veces llegan clientes a la tienda preguntándome, oye, es una pregunta, aunque puede que suene sencilla, es muy compleja. Quiero regalarle algo a un amigo ciclista o a mi pareja. Pero ¿por qué es una pregunta tan compleja? Probablemente, o tú desconoces el ciclismo, no sabes nada del ciclismo, o probablemente puede que ya este ciclista lo tenga todo, créanme. Inclusive, yo hablando desde mi propia experiencia, muchas veces odio que me regalen cosas del ciclismo, ya que terminan siendo más productos erróneos que correctos y por eso, primero, hoy vamos a hablar de productos, primero, muy económicos a la hora de hablar de ciclismo, ya que puede llegar a ser bastante costoso, y segundo, que aunque así me lo regalen, no me voy a poner bravo, no me voy a molestar, ya que puede que sea productos que utilicen futuro, más que de pronto me regales una prenda de vestir de ciclismo y no te des cuenta que al final no es ni la marca que utilizo o de pronto es un producto que no es tan bueno para el ciclismo y te gastaste bastante dinero y terminaste dando no un muy buen regalo. Al igual te indico que si tú ya conoces muy bien al ciclista, probablemente este video no sea para ti, te voy a mostrar productos que sí o sí van a necesitar en algún momento de la vida, pero en sí existen muchos, ropa, candados, partes de la bicicleta que puedes regalar, pero en este video no vamos a hablar de ellos, ya que pueden llegar a ser muy específicos dependiendo de la persona a la que le vas a regalar este regalo, estos van a ser regalos más universales, que sin importar el tipo de ciclista, les va a gustar al final, y por lo menos te lo van a recibir con una gran sonrisa, ya que digan, ok, no he utilizado esta marca, pero no me molesta ya que en algún momento de la vida lo necesitaré. Vamos a comenzar con el producto más costoso que creo yo que les voy a mostrar hoy en este video. En sí, este producto de acá va a estar casi alrededor de los 50 dólares. Ustedes se van a preguntar, ¿pero qué es esto? Aunque probablemente puede que ya tenga uno en casa, pues es un lector de PSI o BAR, cuánto aire tienen sus cubiertas o llantas electrónico. ¿Y qué es lo bueno? Verificar que sirven para las dos válvulas, ¿no? Schrader y Presta, ya que pues yo no sé qué tipo de válvula tenga el tubo, yo siendo su mejor amigo, su amigo, su pareja, pues no estoy mirando ahí su bicicleta para ver, pero en sí, uno electrónico y una buena marca como Blackburn, que tiene garantía de por vida el día que se les dañe, simplemente lo tiran a la tienda donde lo compraron y les dan uno nuevo, pero en sí, algo así puede ser muy bueno, ya que sí o sí lo vas a necesitar. Yo lo utilizo siempre que salgo a montar bicicleta, no importa si es de ruta, no importa si es de ciudad, no importa si es de montaña, verificar, y como lo digo, puede que ya tenga uno, pero este es el más costoso, así que si tú eres la pareja de pronto vas a inventir uno de estos, si eres un amigo de pronto no tanto, pero uno así puede salvar muchas veces la vida, pero que sea de una muy buena marca, ya que en sí podemos encontrar unos económicos, pero no llegan a ser tan exactos, o llegan a darnos en sí valores confusos o erróneos, y al final, pues somos un ciclista, queremos tener los PSI, los bares exactos, así que si vas a comprar uno de estos, pues que sea de una buena marca, para que el ciclista, el que le esté regalando esto, se vaya feliz a casa por lo menos. Ya seguimos del más caro al más económico, el que les voy a mostrar también es muy bueno, al igual llega a ser un poco más costoso del resto, pero es algo que todos los ciclistas van a necesitar, y es que al final todos los ciclistas en algún momento tenemos que limpiar nuestras bicicletas, y créanme, que aunque no hayamos utilizado X o Y marca, desde que sea una marca reconocida, como por ejemplo Mokov, en sí Mokov no me está pagando por esto, pero en sí, algo así puede ayudarnos la vida. Un kit así puede estar por los 40 dólares, si nos damos cuenta, pues este viene con un limpiador de bicicletas, un spray multiusos para en sí secar, y hacer que no haya corrosión en nuestras partes, y un lubricante de cadena. Créanme que es un kit muy bueno, que así nunca hayan utilizado esta marca, ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues de pronto me va a dar la oportunidad, y puede que tú mismo, tú el amigo que no sabe nada de ciclismo, le estés abriendo un nuevo mundo, a mejores productos de limpieza, o de mantenimiento, a la bicicleta de tu amigo, sin saberlo, y puede llegar a ser uno de los mejores productos, a la hora de regalar productos para ciclistas. Ya este regalo puede que sea un poco más personal, ¿no? En sí es un regalo que también he dado, o que me han dado, o que he sugerido a las personas, y muchas veces de pronto la pareja va a salir un poco más, pero es que en sí, al final, en su mayoría, todos vamos a necesitar de una crema como estas, anti-rosaduras, créeme que nos va a salvar, hay una específica para hombres, hay una específica para mujeres, así que es muy importante analizar esto, y además, como lo digo, hay unas más elite, hay unas más luxury, hay unas más, un poco más costosas, este está alrededor de los 25 dólares, y es que la chamois de siempre, así es como lo conocemos nosotros, suena muy buena, pero cuando vemos algo que se llama luxury chamois, y lo probamos, nos damos cuenta, que el dolor en el asiento, puede llegarse a reducir mucho más en estas, y nos sorprende, muchas veces de pronto la persona que recibe este regalo va a decir, no, pero ya tengo el chamois de siempre, esto no me sirve, y a la hora de probarlo, se van a dar cuenta, que les hiciste un gran favor, porque por lo menos yo, me he dado cuenta, no sé qué es lo que tiene, pero hace que sea mucho más cómodo, y reduce también el dolor del asiento, más allá de las rosaduras, así que un producto así, también puede solucionar la vida. Ya de pronto, si no es un amigo tan bueno, de pronto no tenemos tanto dinero, solamente un producto así, puede también ayudarnos, solamente el de limpieza, el jabón para el marco, también puede ser muy bueno, este en específico es waterless, no necesita de agua, puede ser algo innovador, que él diga, ah ok, vivo en un departamento, de pronto es un poquito más difícil de limpiarlo, pero no necesita de agua, me parece perfecto, algo así está como por los 25 o 30 dólares, es un producto muy sencillo, pero que en algún momento, cualquier ciclistá va a llegar a utilizar, al igual otro producto innovador, que hemos visto en el mercado, es que no solamente la bicicleta, se tiene que limpiar, también nos encontramos, con un limpiador de cascos, zapatos, guantes, algo así también puede ayudar, aunque probablemente, el ciclista nunca lo haya probado, créanme que a uno siempre le llama la curiosidad, y esto si será bueno, y pues más allá de tu estar gastando tu dinero, que un amigo te lo regale, no me parece nada mal, algo muy económico, entre los 15 y los 20 dólares, es algo muy económico, que nos puede ayudar, a dar un buen regalo allá afuera, y aquí seguimos, aunque créanme que estos no son los únicos productos, aquí seguimos hablando de productos de limpieza, y es que también este puede hacer la gran diferencia, un limpiador de cadenas, y más como estos, va a ser muy bueno, aunque esa persona ya en casa, ya tenga un limpiador de cadenas, por lo menos yo, que pues aunque me toca limpiar más cadenas, de lo común, que trabajo en una tienda de bicicletas, es algo que me gusta estar cambiando, cada seis meses, cada tres meses, y este por lo menos, que yo he probado, me gusta bastante, primero, porque viene con un pequeño líquido, el cual me voló la cabeza, es el líquido, que solamente funciona para las cadenas del cassette, no para el marco, de verdad, hace lo que dice, te deja así de limpiar la cadena, estando así de sucia, y segundo, colocar el líquido en la parte de arriba, para que la parte sucia baje, es una tecnología muy simple, muy sencilla, pero que hace la diferencia, como pueden ver, el líquido está en la parte de arriba, baja, queda todo lo sucio, ya que por lo menos, hay otras marcas allá afuera, que todo el líquido se encuentra en la parte de abajo, y es una mezcla entre líquido limpio y sucio, y termina siendo un desastre, algo así puede ser muy bueno, y un limpiador de cadenas, nunca falla, si ya tenga 10 en casa, créeme que alguna vez lo va a utilizar, va a decir, me conociste muy bien, algo así me puede ayudar, y como lo dice, al final, es un limpiador, sin importar el tipo de bicicleta, de montaña, de ruta, de ciudad, no importa, el tipo de ciclismo, es algo que van a agradecer, un lubricante para cadena, también puede hacer la diferencia, puede que tu amigo, aunque no lo haya probado, créeme que lo va a probar, va a decir, no sé, de pronto puede ser muy bueno, puede que no, existen muchos tipos de limpiadores de cadena, comienzan desde los 7, 10 dólares, es algo muy económico, pero que puede, que si diste con el producto correcto, sin importar el precio, tu pareja, tu amigo, quede mucho más feliz, porque compraste algo, que de pronto sí necesitaba, o que va a necesitar en el futuro, este por lo menos, cuesta alrededor de 15 dólares, es de cerámica, este nos dice, que es para condiciones de lluvia, o mojado, en sí hay diferentes condiciones, hay secas, hay de todas las condiciones, es algo que puedes analizar, con el clima en donde vives, pero uno de estos, tan sencillos y económicos, puede ser un muy buen regalo, para un ciclista al final, ya hablando ya de otro estilo, y puede llegar a ser un poco más costoso, pero un multitool, o un multipiezas, para herramientas, puede ser algo muy bueno, aunque muchas veces, los ciclistas muchas veces preferimos, que no, que el mío tiene que tener, un cortador de cadenas, o el mío utiliza torques, en vez de allen keys, o el mío necesita una estrella, puede ser un poco más complejo, pero en sí, un multitool tampoco nunca falla, siempre se me pierde uno, tengo que ir a comprar otro, teniendo uno de más, uno de sobra en la casa, siempre es muy bueno, así que un regalo así, también podría ser una muy buena solución, para un ciclista allá afuera, y ya por último, pero no menos importante, un bidón de agua, me parece algo muy económico, este está alrededor de los 10, 15 dólares, vamos a encontrar de todo tipo, insulados, diferentes diseños, diferentes colores, sin importar, el color preferido, de la persona, puedes encontrarlo, créanme, y en sí, algo de esto, puede ser muy bueno, ya que también, uno siempre necesita, más de los que tiene, créanme, muchas veces, llego a tener 10 en casa, y uno dice, pero por qué necesitas 10, y al final, se te pierde uno, necesitas otro, vas a necesitar todos, créanme al final, así que uno de más, no está nada mal, esta marca, no es nada mala, hay muchas marcas allá afuera, les recomiendo algo así, algo muy económico, pero que lo van a valorar bastante, al final, muchas veces, lo que yo hago, es que, sin importar, llego, coloco unas medias de ciclismo, acá adentro, se lo regalo a mi amigo, le digo, feliz cumpleaños, feliz navidad, acá está tu regalo, no olvides revisar lo que está por dentro, y se van muy felices al final, siento que son dos productos, aunque muy económicos, muy buenos, que te van a recordar, porque al final, pensaste en algo, que de verdad le gustaba al ciclista, y no te pusiste a inventar, al final, todos estos regalos, aunque sean muy simples, son regalos, que un verdadero ciclista, de verdad, va a agradecer, va a aprovechar, no nos rayemos la cabeza, no nos dé un dolor de cabeza, pensando, no, pero es que a él le gusta, la ropa Rafa, la ropa, de tal marca, la ropa, de Trek, la ropa de Specialized, no, y pues es un jersey de esos, está por los 200 dólares, no, pues es que el ciclismo, es demasiado costoso, no quiere regalar a estas personas, no, todos estos productos, son muy económicos, hay unos más costosos, que otros, pero son productos muy económicos, que créeme, que sin importar el producto, todo ciclista, va a agradecer al final, también van a haber, muchas más opciones, que tanto conozcas a esta persona, pero estos productos, tan básicos, pueden hacer la diferencia, al igual también, si ya sabes, a qué tienda de bicicletas, va muy frecuente, una tarjeta de regalo, también nunca sobra, es muy bueno, puede tener un servicio, en suspensiones, en mecánica, o comprar, de pronto, un jersey, o lo que sea, con esa tarjeta de regalo, también es muy bueno, pero de pronto, muchas veces, llegar con un producto, en específico, pues lo hace ver, un poco más especial, porque pensaste, de verdad, en esta persona, sabías bien, que era un ciclista, y esté con el producto, perfecto, más allá de estar, comprando un ciclo computador, de 500 dólares, que, ni tú tienes uno así, para que le va a regalar esto, a esta persona, y no sé si ya tenga uno, lo más probable, es que ya tenga uno, así que estos productos, aunque ya los tengan, lo van a agradecer, porque en algún momento, de su vida, van a llegar a utilizar, estos productos de verdad, y no van a tener, un producto más, que aunque de pronto, llegue a ser mucho más costoso, ni siquiera lo miren, porque, o era el erróneo, o ya tenían uno, o ni lo necesitaban, cuéntenme, qué regalo les han dado a ustedes, que, de pronto, si les han funcionado, muy bien, si no, no pasa nada, les den en los comentarios, y qué otro regalo creen ustedes, económico, me faltó hablar en este vídeo, para hacer un vídeo más allá, más un poco, mejor en el futuro, pero en sí, los leo en los comentarios, espero que les haya gustado el vídeo, y nos vemos en un próximo, bye. Bye.